Bienvenido a la Tertulia de Estocolmo Donde hablamos de lo humano y lo divino Buenas tardes Buchirca, buenas tardes Estocolmo Buenas tardes mundo y buenas tardes Le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet El conductor de esta revista cultural que es la Tertulia de Estocolmo Un servicio de Radio Buchirca Para todos los que aman la lengua española Ya porque la tengan como lengua materna Ya porque la estudien Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes A partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia En el 91.6 FM Si está en cualquier otro lugar del mundo Puede navegar hasta las páginas de Radio Buchirca La primera sería radiobuchirca.se Este nombre de Buchirca Si se escribe en sueco, se escribe con una K y una Y O sea, usted diría radiobuchirca.se Y radiobuchirca como se leería O radiobuchirca como se leería Si lo leyéramos en sueco .com Si quiere comunicarse con nosotros Puede escribirnos al mail Serán muy bien recibidos los comentarios Que usted nos haga llegar Incluso cualquier archivo de voz Con alguna valoración Algún aporte Alguna crítica Alguna idea Alguna disidencia Que tenga con nosotros Sabe que este es un programa interactivo Lo único que nunca retransmitiríamos Sería una llamada a la violencia O un insulto improcedente Pero mientras se trate de ideas Bien fundamentadas Y mientras se hable con respeto Todas las opiniones son bien recibidas En la tertulia de Estocolmo También puede buscarnos En la plataforma de iVoox Hemos creado un canal Que se titula La tertulia de Estocolmo Donde con cierto retardo Vamos colgando los programas Que se van emitiendo Pero ya hay una buena cantidad de ellos ahí Y yo le recomiendo Que vaya y los disfrute Donde hablamos de lo humano y lo divino Éramos poco en la vía Tampoco que en la vera Por no tener no ganía Ni mares que lo quisiera Era un triste aficionado Que buscaba la ocasión De dejar en un cerrado Frente a un toro y corazón Romance de valentía Escrito con luna blanca Y gracia de Andalucía En campos de salamanta En viste toro bonito En viste porcaría Morir se me importa un pito Pues nadie me iba a llorar Aquí no hay plaza Aquí no hay plaza ni nombre Ni traje, cabaco y oro Aquí hay un niño muy hombre Que está delante de un toro En matarme no repare Te concedo hasta mi perdón Y como no tengo mares La macarena me ampara Si me cuelga así un pitón Todas las noches saltaban Sin miedo La talanquera Y a cara oscuro se jugaba Al toro Subía entera Quizás fuera colorado El mundo ya lo embistió Y mordiendo su costado Malarido lo dejó Romance de valentía Teñido con luna blanca Y sangre de Andalucía En campos de salamanta Adiós Adiós Plaza de Sevilla Ya nunca Me habrás de ver Pisar tu arena amarilla Con tanto Que lo soñé Adiós Capota de seda Que fuiste mi compañero Morir en esta pelea Esto se me cuento De héroe Si a vestido De alabar Es no a beberme La afición Y como no tengo mares La macarena me ampara Y me de su bendición Y allí quedó entre las fieras Ninguna lo vio caer Ninguna lo vio caer La macarena Ay si que lloraba de pena Por la muerte De la chaval Acabamos de escuchar Romance de valentía Interpretada por María José Navarro Una de las piezas que componen El disco Cantares España De este disco Traeremos algunas coplas más Para amenizar Este programa Que da continuación A la conferencia Que habíamos escuchado En el programa anterior Se trata Como ya habíamos explicado En la tertulia De Estocolmo pasada De la charla ofrecida Por Inmar Sorgman En el contexto De una Conferencia Organizada Para los profesores De español Aquí en Suecia Tuvo lugar Bajo el título De Hola En Estocolmo Entre los días 14 y 15 De noviembre pasado Me refiero Del año 2017 Vamos a seguir Escuchando Coplas De este disco Y vamos a ir Intercalando Las mismas En estas palabras Del profesor De la Universidad De Gotemburgo Que estoy seguro Van a ser Del interés De todos Los que aman La lengua española Precisamente De aquellos A los cuales Dirigimos Esta tertulia Esperamos Que sea Del agrado De todos ustedes Al museo de Sevilla Y van a ir Juan Miguel A copiar Las maravillas De Murillo Y Rafael Y por las tardes Como una rosa De los jardines Que allá Al entrar Pintaba Patrín y pura Y hermosa Como si fuera La inmaculada Y decía El chavalillo Pa' que voy a entrar Ahí Si es la virgen De Murillo La que tengo Frente a mí Trinía Mi trinía La de la puerta Es real Carita de Nastarena Con la virgen Macarena Yo te tengo Con pará Algo tu vida Envenena Que tiene En la mirada Que no me Pareces buena Tía Ay Trinía Mi trinía Ay Trinía El museo Sevilliano Un mal día Visitó Un banquero Americano Que de trinía Se prendó Y con el brillo De los diamantes La sevillana Que ocega Y entre los brazos De aquel amante Cuyo de España La trinía Y ante el cuadro No acababa Así decía El pintor Tú me has hecho Un desgraciado Sin ti ¿Qué voy a hacer yo? Trinía Mi trinía La de la puerta Es real Carita de Nastarena Con la virgen Macarena Yo te tengo Confora Algo Tu vida Envenena Que Tiene En la mirada Que no me Parece Buena Trinía Donde hablamos De lo humano Y lo divino Y como es En francés En francés En fin Filia De latín Filia Y también Se puede ver Palabras como Eso de Llave y clave ¿Por qué tenemos Llave y clave? Porque con El renacimiento Se reintrodujo El latín Era el renacimiento De la cultura romana Del latín Pero estas palabras Cultas Que entraron En español En esa época Normalmente Tienen un sentido Metafórico La cosa Que se usa Para abrir Una cerradura Es una llave Pero la clave Es la que me puede Ayudar a Controlar Mis ejercicios O la clave De Puede ser Un código O lo que sea Pero Es un uso Metafórico Eso vale Para Prácticamente Para todos Los préstamos O las palabras Cultas Que se ha introducido Y Mira por ejemplo Que La llave clave Tenemos Las dos variantes Pero con sentidos Diferentes En español Cley En francés Que habla En italiano Del latín Clave Clave Entonces Con la pérdida La M Que era clave En acusativo Carpe diem Entonces Ya Coge el día Saca Lo que preguntan Los alumnos Si hay Un problema Si preguntan Por una cosa En latino Por qué Por qué Se dice Cartagena Por qué Hay una Cartagena Colombiana Y otra Española Porque Saca esto Explícales Y si no sabéis La explicación Podéis decir No estoy seguro Pero la próxima clase Entonces Os lo voy a decir Y contrólalo Porque es una reacción Es importante Que la pregunta De los alumnos Tengan respuestas En clase Porque Si tienen un interés Es Por algo Es allí Es allí donde Podéis Abrir Con una clave Lingüística Mucho Y también En los niveles Muy avanzados Del instituto Se puede sacar Un trocito Muy chiquitito De un texto Medieval Un texto O algo Un trozo Del Quijote Algo Auténtico Pero con explicaciones No hace falta Que sea Mucho Sino un trocito Cinco líneas O algo así Para que vean Que sí También Hay una Otra fase Otra época Y sí se puede entender Con vuestras explicaciones Y hay muchos Textos de libros Donde podéis sacar Un texto También con las explicaciones No hace falta Hacer un estudio Muy profundo Vosotros Para conseguir Una respuesta Clarificadora Para los alumnos Y sólo Para saborear La enseñanza También con estas cosas Que pueden Animar A los alumnos Y despertar Un interés Por 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 la historia Y porque también Hace falta pensar En los más Interesados Muchas veces Tratamos de pensar Tanto en los Que menos saben Que menos quieren aprender Pero hace falta También animar A los interesados Porque si no Van a perder El interés En la lengua Y Dejan de estudiar Por La falta De inspiración Y cuando Cuando se debe Introducir La historia Yo creo Que se puede Empezar Ya desde el principio Con cositas Pero sólo cosas Muy sencillas Para mostrar Que el español No es solamente Algo que se Estudia aquí En clase Esto tiene que ver Con unas culturas Con unas Realidades Tanto actuales Como históricas Y No hace falta Pensar Si lo tengo Que pensar Esto De entonces Sino Captar el momento Y darles Trozos Que puedan Gustarles Y también Creo yo Que con la historia De la lengua Se puede Enseñar La relación Con otras lenguas Claro Sobre todo Con 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 Otras lenguas Románicas Pero también Si hay una relación Con el sueco Con el inglés Pueden ver Si Ya 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 Entiendo Por qué Se hace cierta cosa Por qué se dice esto Que se puede encontrar Palabras Yo no sé Como por ejemplo Chaval Yo recuerdo Cuando Me puse a pensar Justo En Esa palabra Y eso Fue En la escalera De la biblioteca Universitaria De Usala Saliendo De esta biblioteca Entonces Cayó la moneda Y entonces Vi que Si Se dice chaval Y que tiene un origen Roma Gitano En español Y también Xey En suerco Tiene el mismo origen Debe de ser la misma palabra Y me puse a estudiar Y yo creía Eso ya hace Veinticinco años Algo así Estaba seguro Que se había Escrito Muchísimo Sobre el origen De la palabra Xey No había Nada Prácticamente Nada Entonces Curiosamente La palabra Chaval Y Xey Aparecen En la misma época Es decir A mediados Del siglo XIX Y no solo En español Sino También tenemos En catalán Chaval Romanichel En francés Chaurique En rumano Es la misma palabra En francés Curiosamente El que ha escrito Sobre Romanichel Es El gran Escritor Prospect Mirimé Que ha escrito Un capítulo En un libro Suyo Justo sobre El origen De esta palabra Y Viene De Chabot Chabit Que era Significaba Cría De un animal Chavo Es masculino Y Chavi Femenino Y entonces Claro En otras lenguas Indo-Indoeuropeas Como el sueco Tenemos Chica Tenemos Chey Que también existe En chileno Pero es como Amante La Chey Es Amante También Encontramos Curiosamente Esta palabra En lenguas Finohúgricas Curiosamente Cuando yo estaba Escribiendo Sobre Chabal Chabal Licey Entonces Un amigo Mío Especialista En lenguas Finohúgricas En esa misma época Estaba estudiando Esa palabra En lenguas Finohúgricas Por eso Sé que En Mordobo Se dice Chaba Y en Mari Y Subo Que son lenguas Que no No conozco Pero Ahí Entonces Estamos hablando De Asia Central Es decir Es una palabra Que ha surgido Y que se habla Desde Chile Hasta Hasta Asia Y Curiosamente Quería decir Que en español También Tenemos Claro Como Chabal Significa Chico Si surgió Una Variante Femenina Chabala Que no se usa Tanto Chabal Se usa Mucho más Pero en México Por tener Chabala Se inventó Chabalo No se dice Chabal Sino Chabalo Así que La historia Puede cambiar Estas cosas Salamanca Tierra mía De arte De arte Y sabiduría Eres joya Sin igual Tu brava ganadería Es la casta Y alegría De la fiesta Nacional Hay un gitano Gitano Que va por el mundo Entero Cantando Que es soberano Con el sombrero En la mano Como alegre Pregonero Salamanca Bendita Que cosita bonita Tiene el tesoro De tu joyero Salamanca 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 Bendita Que cosita bonita Cante flamenco Toro y torero Salamanca Campero Toro Torito Fiero Con divisa Verde y blanca Salamanca Ay que te quiero Te quiero Ay que te quiero Te quiero Ay que te quiero Cuanto te quiero Mi Salamanca 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 Campero Toro Torito Fiero Con divisa Verde y blanca Ay que te quiero Te quiero Ay que te quiero Te quiero Ay que te quiero Cuanto te quiero Mi Salamanca Y claro Es interesante ver La inmigración Y la emigración De las palabras Tenemos por ejemplo En español Ombudsman Estalón Estalón viene del noruego Entonces claro Y en sueco También tenemos Playa Paella Tapas Pinchos Se ven mucho Muchas palabras Ahora mismo En 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 restaurantes A veces Con una mezcla Con 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 En 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 se debería haber puesto de, de puta madre, es decir, para calificar. Puta madre no tiene el mismo sentido, pero es interesante, se han equivocado las reposiciones, son importantes. Y claro, esto muestra, explicando un poco cómo surgió el español, ¿por qué se escribió el español? Explicarles que sí, en una época cuando muy poca gente sabía leer y entonces ya estudiando textos en latín, con el tiempo la gente notaba que su lengua hablada se había distanciado tanto que tenían que poner glosas, es decir, tenían que poner traducciones castellanas en el margen para entender bien el texto en latín. Y explicarles un poco las influencias y, claro, no sé si conocéis la palabra escanciar, es una palabra que se usa para verter un líquido, pero sobre todo sidra en Asturias y normalmente se lo hacen los más atrevidos, se lo hacen detrás, con el vaso así y con la botella así. Queda mucha sidra por el suelo después de eso, pero es interesante ver por lo menos a estos camareros cuando escancian la sidra ahí charlando con el otro, con la botella que va arriba, baja y sube y casi no pierde nada de líquido. Pero es la misma palabra que tenemos en FENKAI, FEN, y es una palabra probablemente visigótica que también tenemos en Escandinavo. El Godo es una lengua germánica oriental, la única lengua germánica oriental que conocemos porque tenemos sobre todo la traducción de la Biblia o de una parte de la Biblia que se queda en la Biblioteca Universitaria de Uppsala y algunos trocitos, algunos textos, pero se sabe que los Godos habían estado por Europa, se formaron como visigodos y ostrogodos en lo que hoy en día es Rumanía y Ucrania. Antes había varias tribus y se especula sobre un origen escandinavo como dije antes y yo creo que es probable que hubiera contactos por lo menos y que hubiera escandinavos dentro de los Godos, pero hay muchas especulaciones sobre todo como los Godos, se dividieron en dos grupos, por los visigodos, que fueron los que iban a España, y los ostrogodos, que fueron a Italia. Y entonces, ostro debería de ser este. Y entonces, visi debe de ser oeste. Y entonces, por eso, se inventó eso de westguter, östguter. Y tenían que ser öffertar, öffertar. Por lo visto, una solución nacionalista. Que no tiene nada que ver con la realidad. Pero hoy en día también se habla de westguter, östguter en sueco. Pero lo correcto es hablar de visigodos y ostrogodos. Y visigodos quiere decir los primeros y ostro quiere decir los brillantes. Así que ya no tiene nada que ver con las regiones suecas, lo siento. También tenemos, claro, azúcar. ¿Y por qué se dice azúcar en español con A? En italiano se dice zucre. En francés se dice sucre. Probablemente, justo por la influencia beriber, entre los monos. Porque en las lenguas beriberes, no existe un artículo determinado. Por eso, hablando árabe, para ellos el artículo formaba parte del sustantivo. Azúcar en árabe quería decir el azúcar. Pero para los beriberes es una posible explicación. Debería haber sido una sola palabra. Por eso se han quedado todas estas palabras que empiezan con A, azúcar, alhambra, A, toda esta palabra que tenemos. Pero había árabes que tenían, y no beriberes, que tenían contacto con Italia, con Francia. Y ellos sabían perfectamente que era un artículo. Así que han quedado solamente el sustantivo sucre. Etzúquero. En estas lenguas. Ya tenemos una explicación histórica. Sí, los beriberes y ya. Los beriberes eran pueblos que tienen unas lenguas que tienen alguna relación, pero muy lejana con el árabe. Pero hablaba desde el este de Egipto hasta las Islas Canarias. Una de las últimas lenguas. Allí se habla, si habéis estado en las Islas Canarias, sabéis que hablan mucho de los juanches, que eran beriberes. Y queda muy poco de algunas expresiones. Pero claro, hay beriberes, pero sobre todo en Marruecos, en Algeria, y en ciertas zonas por Sahara, y por el desierto, y hay unos millones que hablan variedades beriberes. Pero este pueblo tenía ese resultado, el efecto en el español de hoy. Y es interesante, porque muestra cómo ha funcionado. Pero también tenemos, hemos hablado de esquina de rincón, pero claro, también tenemos corner. Que claro, tiene que ver con el fútbol. Allí se usa el inglés. Y también es interesante, existe en España algunos equipos con nombres donde se usa la antigua palabra para fútbol, balompí, que es una palabra más románica. Y solamente hay un retornante donde se mantiene esta palabra. Eso muestra, también puede mostrar la influencia de la cultura y de la literatura. Y también enseñar cuáles son las diferencias entre las variedades latinoamericanas y las penitulares. ¿Y cómo han surgido? ¿Cuándo han surgido? ¿Y cuáles son las consecuencias lingüísticas de esta variación? ¿Y cuál es la situación lingüística, política de cierto idioma en cierto territorio? Y tenemos estos conceptos de lengua nacional, lengua minoritaria, lenguas de inmigrantes. Es como un concepto interesante, porque muchas veces es un concepto falso. En español, como en sueco, se habla de la segunda generación de inmigrantes. Y en realidad, para la mayoría, no es la segunda generación de inmigrantes, es la primera generación de españoles o de suecos. Para los niños que se están creando en España o en Suecia, claro, es la cultura en la que viven. Y claro, todos tenemos influencias de diferentes culturas, sobre todo nosotros que nos dedicamos a lenguas y culturas diferentes. Hace falta pensar en las consecuencias lingüísticas y políticas. Por ejemplo, cuando era pequeño, en el horario de mi colegio, se ponía MUDUSMOL, que era sueco, pero no se escribía a sueco. Después pusieron sueco. Y ahora, los suecohablandos no tenemos MUDUSMOL, no tenemos ninguna lengua materna, porque MUDUSMOL significa cualquier otro idioma, menos el sueco. Así que somos MUDUSMOL. Y es claro, eso de poder explicar, por ejemplo, que Iglesia, tiene que ver con el griego, ECCLECIA, pero como dije antes, ha pasado por el latín. Latín, ECCLECIA, y después a las lenguas románicas, IGLIS, ICHESA, IGLECIA. Y otros préstamos germánicos en español. Tenemos RICO y ROPA. Y ROPA, claro, también tiene que ver con ROBAR. La P y B se pueden mezclar. Porque viene del RAUBON, que es un verbo germánico antiguo, que quería decir ROBAR. ¿Y por qué? ¿Por qué ROPA y ROBAR? Porque lo que llevaba mucho, transportaban tela, transportaban ropa para vender. Y muchas veces se robaba la ropa. Y tenemos ropa en español. En francés tenemos ROBAR, un vestido, ROPE, que es más bien un mantel en inglés. Que le pongan un trespón a la mezquita, a la torre y sus tampanas, a la reja y a la cruz. Y que britan negro luto las mozitas por la muerte de un tonero, caballero y andaluz. De negro todos los cantes y las mujeres flamencas con negras batas de cola, de luto los más grandes y la moda deslumbrante de la guitarra española. Capota negra en la lloro, alangre como una rosta que te abría ante el toro igual que una mariposa. Capota de valentía, de su vergüenza tolera, casi cuerpo sacañía, lo mismo que una bandera. Como reliquia y tesoro te llevo en la alma mía, capota negra en la lloro. Que le pongan la zona grúa a la giralda, a la torre de la vela y a la alhambra de crana. Y también a la bandera roja y huelga y un silencio en los clarines de la fiesta nacional. Que lloran los bandoleros en los picachos más délicos de la sierra cordobesa. Que lloran Madrid entero, las masas y los chisperos, los reyes y las princesas. Capota de valentía, alegre como una rosa que te abría ante el toro igual que una mariposa. Capota de valentía, de su vergüenza tolera, así que huerbosa tenía, lo mismo que una bandera. Como reliquia y tesoro te llevo en la alma mía, capota de gran lloro. Capota de valentía, de su vergüenza tolera, que a su cuerpo satanía, lo mismo que una bandera. Como reliquia y tesoro, te llevo en la alma mía, capota de gran lloro. Y por ejemplo, ¿por qué se dice caballo, pero yegua? Que ecus era la palabra latina para caballo. Entro tarde, caballus, como palabra. Y por eso tenemos esta palabra, equitación, por ejemplo. No es caballería, porque caballería es otra cosa. Y también tenemos estas palabras como, en sueco también tenemos tegul, minter, latín tegula, moneta, moneda, min, moneda, claro, video, veo en latín, y también de videre, tenemos esta variación de video y video, en español, se puede explicar por qué tiene un resultado distinto en Latinoamérica y en España. Una cosa muy rara e interesante son los pseudopréstamos, es decir, préstamos falsos. Tenemos, por ejemplo, hacer footing en español, faire du footing en francés, y que no se dice en inglés, porque footing no existe, es jogging. Pero se ha inventado esto, suena a inglés, es como la palabra puenting y la compañía Welling, ya sabéis lo que es puenting, bungee jumping, se salta de un puente y por eso se ha construido esto, con una palabra española y el sufijo in, del inglés, puenting. Cuando yo vi la palabra alberga no entendí nada. Y Welling es una compañía aérea. Y también, claro, tenemos etimologías populares, si hay una palabra no se entiende o se quiere bromear, se pone vagamundo en lugar de vagabundo, porque no se habla que es vagabundo, pero vagamundo, ir por su cuenta por el mundo, sí, se entiende, eso es una etimología popular, muchas veces son inventos hechos a propósito para burlarse de algo. Y claro, vuelvo a eso de cómo cuenta detalles, se puede contar detalles interesantes y que tienen contacto justo con el material, con el texto que estáis estudiando en clase. Y también hace falta sacar cosas que os interesan a vosotros, porque si el profesor se interesa por algo y transmite esta cosa, entonces los alumnos también notan el entusiasmo y el interés del profesor, eso suele animar a los estudiantes. Muchas veces sabes que es mejor con un profesor entusiasta que un profesor con una didáctica fenomenal pero sin interés. Y claro, ellos pueden buscar información por su propia cuenta, eso puede ser algo ahí. ¿Cuál sería el origen? Y ya sabéis que Corominas es el gran tesoro de la lengua española ahí. Corominas hay una versión en un tomo que puede ser interesante de tener, entonces está disponible en la red, es muy probable. pero no es necesario que los alumnos busquen palabras en los cuatro o cinco tomos gordos del diccionario, pero la versión corta es un libro de ese tamaño que podemos buscar porque también está bien que los alumnos busquen cosas en libros y no siempre en la red, que noten que haya libros también. no te debo no te debo no te pío me voy si de tu veras olvídame ya que he pagado que he pagado con oro tus carnes morenas no maldigas fatia que estamos en paz no te quiero no me quieras no me quieras si porque porque tus besos compré ni a mí te supiste dar por un puñal de varanes bien pagar bien pagar bien pagar fuiste mujer no te no te engaño quiero a otra no creas por eso que te traicioné no cayó en mis brazos me dio solo un beso el único beso que yo no pagué no te pío no me llevo entre estas paredes dejo sepultar penas y alegrías que te he dado y me diste y esa joya que ahora pa otro lucirá bien pagar si tú eres la bien pagar porque tus besos compré ni a mí te supiste dar por un puñal de varanes bien pagar bien pagar bien pagar fuiste mujer es lo que he dicho ya varias veces pero pero eso de insistir yo creo que el insistir en la historia reflejada en la lengua también da fuerza y estimula a los alumnos porque ven cosas que esta lengua está relacionada con otras cosas con otros tiempos con otros pueblos también tiene un efecto en el suelco y en el comportamiento de ellos y por qué se dice cerveza si van a tomarse una cerveza en España y se dice vierge en francés y birra en italiano porque se dice cerveza que era más bien sidra pero si leen por ejemplo asterix en francés se nota que allí no toman bière sino toman cerveau y es y es mieux de más bien que se sirve es horrible pero se sirve en un restaurante en Uppsala en donde las tumbas antiguas y claro hay conocimientos de la historia que se puede ver y yo os voy a dar un ejemplo que a mí me gustó he escrito dos artículos sobre el tema y es el gran poeta modernista nicaragüense Rubén Darío que vivió una gran para su vida también en España pero él era un viajero vivió en Chile en Nueva York en España en todos lados y ya sabéis que en 1898 fue el fracaso el año de spleen de España cuando la tardía de Puerto Rico de Filipinas de Cuba y entonces todo malo 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 y en esa época el rey sueco noruego Oscar II estaba veraneando o un poco antes de la primavera estaba en el sur de Francia y se le ocurrió ir a ver el palacio de verano de la familia real española pasó en esa época había un tren especial para el rey y toda la corte y todo la gente sabía que iba a pasar un rey todos allí con la gorra en las manos mirando a ese rey y se le ocurrió inclinarse de la ventana gritando ¡Viva España! y esto y después dio una vuelta por por el País Vasco regresó a a Francia y después a Suecia y salió en el periódico francés Le Figaro un artículo sobre esto lo vio Rubetario y escribió un soneto que se llama Al Rey Óscar tomó esto como excusa para explicar la grandeza de la cultura hispánica y hacía falta que viniera una paloma del norte para explicarnos la importancia sólo para haber gritado ¡Viva España! y es una combinación curiosa como Rubén Darío cuando yo descubrí que había escrito ese soneto Al Rey Óscar y por qué me puse a estudiar esto y es una cosa desconocida por por los especialistas de literatura en Suecia y entonces por eso traduje pero publiqué con el texto original traduje una explicación en Lürik Veren hace como tres años y después en el homenaje a Inherín que viste este comentario más profundo sobre lo que pasaba en esa época pero es una curiosidad y justo estos contactos y no he hablado mucho de los contactos históricos pero ha habido un montón de cosas interesantes que se ha escrito y se ha explicado en varias en varias partes no he hablado tanto de la literatura pero si queréis leer algo en un libro mío sobre la historia de la lengua o de las lenguas románicas pero hay una parte que es más general y una parte sobre el español es un libro que podéis encontrar en las bibliotecas y en muchos sitios y con esto ya me quedo para comer con vosotros y entonces ya podéis hacerme preguntas si hay cosas muy bien que en el café de levanta entre palmas y alegría cantaba la zarzamora se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras le habló primero un tratante y luego fue un marqués que la llenó de brillante yole de la cabeza a los pies decía la gente que si era de hielo que si de los hombres se andaba burlando hasta que una noche con rabia de celo a la zarzamora brillaron llorando que tiene la zarzamora que anda a las horas llora que llora por los rincones ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones del que le hizo la prueba y un cariño conoció que la trae y que la lleva por la calle del dolor los flamencos del colmado la vigilan a las horas porque si han embestido en saber del querer de gracia que dibujó la zarzamora cuando sonaba a las doce una copla de agonía lloraba la zarzamora más nadie daba razones ni el intrínculo y sabía de aquella pena traidora pero una noche a levante yo le fui a buscarla a una mujer cuando la tuvo delante yo le se dijeron no sé qué de aquello que hablaron ninguno ha sabido más la zarzamora lo dejo llorando en una coplilla que pronto ocurrió y que ya la gente la va publicando que tiene la zarzamora que andaba las horas llora que llora por los rincones ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones llevanillo de casa me vinieron a decir pero ya lo había besado y era tarde para mí que publiques mi pecado y el pesar que me devora y que te me vendrá al saber del querer desgraciado que enrujó la zarzamora a las juevas que hay en Granada ya ha llegado de tierra lejana como reina en carroza adora una niña princesa gitana tan y la llaman por nombre y es más bonita que un sol no camela corona real que camela un gitano español su blanco pañuelo la rosa tendrá que no hay otra novia más guapa y honrada ay tan y tan y tan y mi tan ay tan y que mi tan y que mi tan ay tan y tan y morena que corre en tu vena la sangre real ay tan y que mi tan y que mi tan ay tan y que mi tan y que mi tan ay tan y tan y morena gitana más buena no había o ni habrá una y una dos dos y una tres no sale la cuenta porque falta un churumbel ya los novios se van a casar donde tiene su trono la zambra y la fiesta se va a celebrar en el patio mejor de la alhambra llegan de todo el mundo entero las caravanas calés y las almas de rumbo le dan a la isla triana y jerez los payos reales le van a comprar corona de plata con perla del mar ay tan y tan y mi tan ay tan y que mi tan y que mi tan ay tan y tan y morena que corre en tu vena la sangre real ay tan y que mi tan y que mi tan ay tan y que mi tan y que mi tan ay tan y tan y morena gitana más buena no había o ni habrá una y una dos dos y una tres no sale la cuenta porque falta un churumbel ay tan y tan y mi tan y que mi tan y que mi tan ay tan y tan y morena que corre en tu vena la sangre real ay tan y que mi tan y que mi tan y ay tan y que mi tan y que mi tan y que mi tan ay tan y tan y morena gitana más buena no había o ni habrá una y una dos dos y una tres no sale la cuenta porque falta un churumbel y así termina nuestra tertulia que pase una buena noche como una rosa alegre de primavera te vi ya caminito de los alentares dispuesta a ser pa siempre mi compañera y darme el ramo blanco de tus azares pero en lo más oscuro de mi sentido de pronto compañera brilló una luz y vi que no era bueno para amarillo que iba a darte solo en adentro poco duro la alegría lo nuestro ya se ha acabado somos la noche y el día cada uno por su lado somos como dos barquitos que se cruzan por la mar y adiós con el españolito nos decimos al pasar adiós barquita velera galeón de mi querer tu bandera y mi bandera ya no debo lo ver si a ver con los ojitos bajos como los niños vendrás pidiendo a vos que te perdone macho no es de fiarme de tu cariño ni que te vea llorando por los rincones tienes que merecerme falso cristiano y pasar el calvario que yo pasé si quieres que de nuevo ponga en mi mano el anillo de hierro de tu querer donde te lleva la suerte serás un barco perdido tengo que volver a verte llorando y arrepentido y hoy somos como dos barquitos que se cruzan por la mar adiós con el pañolito nos decimos al pasar ahora adiós barquito valero de alejante mi querer eres tu bandera y mi bandera ya no han de volver si a ver adiós barquito de alejante mi querer eres tu bandera y mi bandera ya no han de volver si a ver tertulia de estocolmo donde hablamos de lo humano y lo divino y lo divino te conviene Gracias por ver el video.